Damaris, y para cerrar este bloque de noticias positivas, le cuento que en medio de la conmemoración de los 211 años del Ejército Nacional, visitamos la base militar de Tolimaigda en el Tolima y hablamos con el instructor de lanceros más joven que tiene esta escuela. Así es, y es que es una de las áreas élite de la vida militar, por eso el instructor nos explicó cómo las destrezas que se desarrollan son aplicadas en la vida diaria. Nuestra periodista Stephanie Valencia nos cuenta su historia. Soy lancero de Colombia y me llama el servicio por mi patria. Tiene 25 años y a su corta edad José Luis Cruz es abogado, teniente y lancero experto, el primero de su promoción y el instructor más joven de la escuela. Se dice que los lanceros son unidades élite, tropas que viven de los retos y como buen santandereano, al teniente Cruz le ha tocado enfrentarlos en su vida. Porque estar lejos de su casa, no tener la familia cerca, a veces digamos los seres queridos, podemos estar perdiendo un ser querido, todo eso nos afecta psicológicamente, pero para el lancero no existe la palabra imposible. Un rollo y van saliendo. Ingresó al ejército a los 16 años y desde entonces vive entre obstáculos, pero en la pista de la vida ha aprendido a sobrepasarlos. Puedo decir con certeza que una persona militar es capaz de sobrepasar esos obstáculos un poco más debido a los retos que tiene en esta vida. Las destrezas que se requieren en la pista las ha aplicado en su vida, supervivencia, fuerza, combate, agilidad física y mental. La virtud es la paciencia, todo tiene que ser planeado técnicamente, el paso a paso y medir riesgos, lealtad, valor y sacrificio.